Y la candidata por Coalición Canaria al Parlamento Europeo ha querido conocer de primera mano la realidad que vive en estos momentos el sector primario del archipiélago. Los problemas a los que se enfrentan diariamente los cosecheros. Claudina Morales ha visitado esta mañana la cooperativa de Tejina en La Laguna, en Tenerife. Proteger a este sector es uno de los objetivos que se ha propuesto la candidata nacionalista al Parlamento Europeo, ya que la crisis económica está afectando de lleno a los agricultores. La candidata por Coalición Canaria al Parlamento Europeo, Claudina Morales, ha visitado la cooperativa de Tejina en el municipio de La Laguna con el único objetivo de conocer la realidad del sector primario. Estamos hoy ante una cooperativa que trabaja el plátano, las flores y la horticultura, sectores fundamentales de nuestra economía, generadoras de empleo y a las que vamos a apoyar, sobre todo en estos momentos de revisión de todas las políticas agrarias en la Unión Europea y sobre todo con ese planteamiento que está haciendo Europa de la bajada de los aranceles del plátano para la defensa del plátano en el transporte y para ayudas que posibiliten que nuestra agricultura sea competitiva con otros mercados en la Unión Europea. Reforzar el estatus de Canarias como región ultraperiférica es otro de los puntos que se incluye en su programa electoral.